Invitamos a las familias bolivianas a disfrutar todos los miércoles a las 15 y 30 de la hora del cuento. La biblioteca departamental es un área de la gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo y progreso del departamento. La misma viene realizando actividades de fomento a la lectura, escritura, aprendizaje de historia cruceña y otros de interés de la ciudadanía. Es por eso que hoy miércoles les presentamos la Hora del Cuento, un espacio que invita a nuestros niños y las familias bolivianas a acercarse a la lectura y sobre todo a nuestros escritores. Esta tarde tenemos dos invitados especiales. Tendremos a la gran compañía de la escritora Villu Suárez Céspedes. Ella nació en Santa Cruz, es profesora, licenciada en Tecnología Hispánica. Tiene un diplomado en Escritura Creativa. Cursa el segundo año del Máster de Escritura Creativa con la Universidad de Salamanca. Es secretaria general del PEN Santa Cruz. Presidente de la Sociedad de Escritores Germán Coimbra Sáenz y presidenta del Conalic Nacional y Departamental. De igual manera, contamos con la compañía de Marco Muñoz. Él es nación arequipa en Perú, de papá yacuibeño y mamá arequipeña. Estudió ingeniería electrónica en la UNSA. Estudió diseño gráfico y fotografía en Invocal. Estudia actualmente ingeniería comercial. Es creador de la empresa de animación fotográfica Fotomóvil. En sus libros rescató una técnica antigua de animación, el efecto More, con el cual crea libros visuales y análogos para niños y jóvenes. Bienvenidos sean los dos, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos que nos escuchan, que nos ven desde sus hogares en esta hora tan especial que es la hora del cuento de la Biblioteca Departamental dirigido tan acertadamente por nuestra querida Osana Rosas. Hoy traigo para ustedes un cuento de mi libro, Cuentos con Corazón Guaraní, de la Editorial La Hoguera, que vamos a leer con todo cariño para ustedes y se trata de La Visita. Quiero primero contarles que tenemos nosotros un bichito aquí en Santa Cruz, conocido por todos los cambas y habitantes de Santa Cruz como La Visita. La Visita es una mantis, de esas que rezan así, ¿no? Para que los niños sepan, y aquí se las voy a mostrar en esta ilustración hecha por Romy Aparicio. Esa es la mantis, la visita. Y tenemos detrás de ella una leyenda, un mito que después lo vamos a saber, ¿ok? Pero primero vamos con esta, con este cuento de La Visita. Este libro está traducido en guaraní, pero claro que vamos a leer ahora solamente el cuento en español. Bien, aquí les presento al personaje del cuento que se llama Violeta. Bien, comenzamos. La niña frunció la respingada nariz, alizó los cabellos que le caían en abundancia de rulos sobre su cara de luna. Primero sintió mucho rechazo, pero al ver los ojos vivaces del insecto verde, recordó que alguna vez había visto uno así, color de lechuga, de patas largas y cuerpo plano. Pero como este, así de grande. Nunca, jamás. ¡Mamá! ¡Mamá! Gritó como que si se le fuera la vida en el intento. La pobre madre, atareada como estaba en la cocina, dejó caer un plato que se hizo triza al llegar al suelo. Tiró la toalla de cocina con la que lo secaba y salió corriendo, casi atropellando todo a su paso y llegó hasta la puerta que daba al jardín. Pensó lo peor. ¿Qué se habría caído? ¿Qué se habría roto una pierna? ¿Qué se habría electrocutado? Todo, todo, todo pasó por su mente. Incluso estaba pensando sacar inmediatamente el auto para llevarla al centro de socorro más cercano. ¡Mamá! ¡Mamá! Seguía la nena alborotada gritando de espaldas a ella. Sacudía los brazos como hélices en pleno funcionamiento. Llegó hasta ella y respiró. ¡Gracias al cielo! Se dijo a sí misma. La pequeña regordeta estaba completita. La madre volvió a tener calma y sonrió. ¡A ver, a ver! ¿Qué tenés ahí? le preguntó, mientras la niña recogía de la maceta llena de flores amarillas al insecto. Una vez que éste subió a la palma de su mano, la pequeña se lo mostró. ¡Mira lo que me encontré! Es una visita. También la llaman mantis religiosa, le explicó la madre agitada. A ella no le gustaban los insectos, y menos si estaban en su jardín. Pero entendía el valor de este bichito en particular, porque daba fin con los pulgones y otros insectos dañinos. Mi abuela decía, ¡ojo chicos! Que cuando uno encuentra una visita, llegará alguien a nuestra casa. La niña casi ni la escuchaba. Tenía el insecto en la punta del dedo índice, y éste giraba la cabeza mientras trepaba al otro de los dedos de la niña. No me morderá, ¿verdad mami? No, querida, no te hará daño. Mira, se frota las manos. Parece rezar. Sí, por eso la llaman mantis religiosa. Pero lo que hace es prepararse para cazar. ¿Me la puedo quedar? Sin esperar respuesta, continuó. Continuó. ¿Será mi mascota? Se llamará Mil Ojos, porque parece que tiene muchos ojos. Mami, ¿los puedes ver? Sonrió con ella pegada en el hombro y corrió hasta su dormitorio. Buscó una caja de zapatos, bajó y volvió a subir con algo verde. Era pasto y una lechuga para ponerlos a manera de colchón dentro de la caja. Y finalmente depositó al insecto con cuidado. Cuando llegó su padre, buscaron en internet todo, pero todo acerca de las mantis. Y Violeta salió corriendo a buscar algún insecto para su cena. Pensaba que a esas horas estaría ya con mucha hambre. Al día siguiente se fue a la escuela y contó en la clase sobre su hallazgo en el jardín. Algunos de los niños no creyeron la historia y otros le pidieron que la llevara a la escuela. Al volver de clases, abrió sofocada la puerta trasera de su casa. Apenas saludó a su madre, corrió a su dormitorio. ¡Oh, sorpresa! El insecto no estaba. Lo buscó sobre la cama, debajo de ella, en su escritorio y hasta en su ropero. Con lágrimas en los ojos, otra vez gritó, ¡Mamá! Y la madre, que hasta ahora no aprendía a controlarse ni a descifrar los gritos de su pequeña, subió las escaleras de dos en dos. ¡No está! ¡No está! ¡Se ha ido! Busqué por todas partes y si ya no está. La cara redonda se mostraba color frutilla. Frutilla y gruesos lagrimones caían a borbotones. ¿Miraste hacia arriba, hijita? Preguntó la madre con suavidad. ¡Y sí! Allá sobre la cornisa estaban mil ojos frotándose las manos. ¡Ja, ja, ja, ja! Parecía reírse de la niña. Dejó de estrujarse las manos y el bichito dijo suavecito, ¡Use la cortina para llegar hasta acá y desayunar un par de mosquitos! De un salto estuvo otra vez en las manos de la niña y de ahí pasó a sus cabellos. ¡I, ja, ja! ¡Me haces cosquillas, mil ojos! Él paseaba sobre la cabeza de la niña que había cambiado los sollozos por una sonora carcajada. ¿Quieres ir mañana a la escuela? Le preguntó la niña. La respuesta fue, ¡sí! Sonoro y contundente. A la mañana siguiente iría en la caja a casa que le había preparado Violeta, iría con ella a la escuela. ¡Vamos al jardín para que tomes un poco de agua y tal vez otro mosquito! Con él en la punta del dedo, índice, salió al pacho. Mil ojos tomó una gota de agua, pero no comió nada. Miraba fijamente a Violeta. ¿Me vas a atender? ¿Me vas a cuidar muy bien, no es cierto? Le preguntó. Ella respondió con todo cariño del mundo, ¡sí, te voy a cuidar! Más tarde la niña se sentó en su escritorio y completó sus tareas, ante la mirada curiosa de su nuevo amigo. Después dibujó a mil ojos leyendo un libro. Este tomó el lápiz con su pata izquierda y corrigió la forma de su barriga, porque Violeta la había hecho demasiado, demasiado flaca. Y entonces Violeta le dedicó un poema. El señor Mantis me jura que caza con sus manos duras. Moscas y mosquitos, cuídense, que son como frutas maduras. Y aunque cuenten hasta cien, no los quito del menú de mi visita, él está muy contento, como nunca, rezando con las manos bien juntas. ¡Qué bonito el poema! Dijo Mil ojos. Durante la cena, Violeta y sus padres solo hablaron sobre la nueva mascota, sus gustos, su miedo a los pájaros, su muerte al tener crías, etc. Ay, no te preocupes, chiquitita, dijo papá, al darles las buenas noches. Mil ojos estará bien acá. Y Violeta se durmió sonriendo. Antes del desayuno, se escuchó otra vez el grito agudo. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mil ojos está enfermo! ¿Qué pasó? No, hija, respondió el padre al ver al bicho. Mil ojos no es un señor insecto, como pensábamos. Es una señora insecto y está poniendo huevos. Y ahora vamos a cuidar que su saquillo con huevos esté a buen recaudo. Y luego ella morirá. ¿Morir? ¿Por qué tiene que morir? Inquirió Violeta. Y las lágrimas rodaron por su carita de luna al ver que el señor Mantis, su amigo, mejor dicho, la señora Mantis, su amiga, se moría. No te alarmes, hija, la vida es así. Unos mueren para que otros vivan, dijo el papá. Nacerán muchas visitas en un corto tiempo. Violeta estaba triste, aunque entendía la explicación. Entonces, fue en ese instante en el que anunciaron la llegada de tía Anita, que después de haber hecho un largo viaje alrededor del mundo, tocaba el timbre de la casa. La felicidad volvió a Violeta. Y colorín colorado, este cuento de la visita se ha terminado. Entonces, ya sabemos, chicos, este mito que tenemos en Santa Cruz sobre la visita o la Mantis religiosa, su nombre científico, que cuando tenemos una en nuestra casa, nos va a llegar una visita. Muchísimas gracias, profe Bijú, por semejante cuento. Qué lindo, la verdad que muy ameno el cuento. Me hacía reír, al mismo tiempo me hacía estar triste. Pero bueno, tiene muy buena enseñanza, muy buena moraleja, la verdad. Así es. Y además es también algo que tiene que ver con la muerte, porque a veces los niños no entienden qué es la muerte, qué es desaparecer. Pero a través de este cuento, con el bichito, con la Mantis o con la visita nuestra, estamos enseñando que la vida siempre continúa. Exactamente. Y que dejamos un legado, ¿no? Así es. Con todo lo que hacemos. Así es. Siempre uno deja su impronta, deja su huella. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir este cuento hermoso con nosotros, profe. Bueno, vamos a darle bienvenida hasta el próximo cuento con usted, profe. Hasta el próximo cuento. Nos quedamos con Marco Muñoz, un cuentito más para los niños. Vamos a darle bienvenida a Marco Muñoz. Él viene a presentarnos su libro Abecedario de animales bolivianos, en el cual podremos aprender un poco más sobre nuestros animales y también disfrutar, ¿no?, de los dibujos en movimiento que él hace con este efecto moreno. Entonces, vamos a presentarles, le dejamos la pantalla a Marcos para que ustedes puedan conocerlo y conocer más sobre su libro. Muy buenos días, amiguitos, jóvenes. Es un honor para mí que me hayan vuelto a invitar en esta tertulia de cuentos, gracias a la licenciada Milius Suárez para acompañarnos y a la Biblioteca Departamental dirigida por Osana. En esta ocasión, vamos a continuar con la lectura de nuestro Abecedario de animales bolivianos. Nos toca hoy día la libérula. Recordarles que este libro tiene una pequeña historia para ser leyoso de cada animal, un dibujito para colorear y la animación que tiene movimiento. Bueno, continuaremos entonces con la lectura. La libérula es un insecto increíble que parece un pequeño helicóptero. Tiene dos grandes ojos que ocupan la mayor parte de su cabeza y cuatro grandes alas llamativas y transparentes. Son además muy buenas aviadoras. Pueden volar hacia arriba, abajo, adelante, atrás y flotar llenitos en el aire. Estos insectos se encuentran entre los más antiguos del mundo. Se estima que han estado volando desde hace más de 300 millones de años. Suelen casar y vivir cerca del agua, ya que sus crías son acuáticas y necesitan del agua para completar su primer ciclo de vida. En Bolivia viví en todos los departamentos. Recordarles también, amiguitos, que nuestro libro trae un pequeño kit de manualidades para que ustedes puedan fabricar su propio efecto de movimiento y van a poder descargarlo gratuitamente del link que se va a poner a continuación. Qué hermoso, Marcos, poder aprender un poquito más sobre nuestros animales bolivianos. Quisiéramos que nos compartas, por favor, hoy un par más de animales para que así nuestros niños aprendan sobre ellos y también puedan disfrutar de sus dibujos de movimiento. Te dejamos la pantalla. Con mucho gusto, Sara. Entonces, vamos a continuar con la mariposa. Acá tiene la pequeña historia para que pueda leerlo, el dibujito para colorear y la animación como vivienda. Vamos a continuar con la lectura. La mariposa tiene una vida muy corta. Suelen vivir entre dos y cuatro semanas. Algunas incluso viven solo unos días. En su cortabilidad, les da tiempo para comer y reproducirse. Para que el ciclo continúe y la especie verdure. Solo se alimentan de cosas líquidas, porque no pueden masticar. Tiene una especie de tubito, llamado proboscide, que está enrollado y que se despliega para saborear el dulce néctar de las flores. En Bolivia, existen aproximadamente unas 300 especies de mariposas. Están por casi todo el país. Ahora, voy a contarles la historia de la núclea. Una pequeña historia para que leamos, el dibujito para colorear y la animación como vivienda. La núclea son animales mamíferos semiacuátricos que podemos encontrar en casi todo el mundo, menos en la fábrica de Australia. Hay un total de tres especies de núcleas en todo el mundo. Siempre ayudan cerca del agua, en los ríos, lagos o el mar. Su cuerpo es muy flexible y delgado. Tiene unas patitas muy cortitas y un cuello muy fuerte, con unos bigotes largos que captan las vibraciones y les ayudan a localizar a sus preces. Pueden estar como máximo cuatro minutos debajo del agua. Y te hace hasta profundidades de 90 metros para encontrar peces. En Bolivia, viven en los ríos y lagos de la Amazonía. En los departamentos de La Paz, Beni, Cochabamba, Pando y Santa Cruz. Bueno, amiguitos, me ha gustado mucho haber compartido con ustedes y leerles esas pequeñas historias de los animales bolivianos. Nos vemos el próximo viernes. No se olviden de que pueden descargar el link para que ustedes puedan imprimir en sus tazas este pequeño kit de manualidades y ustedes puedan aplicar su propio efecto de movimiento. Hasta luego, amigos. Muchísimas gracias, Marco, por todo el material que nos trae para nuestros niños. Esperamos que en sus tazas impriman este kit que nos está regalando, Fotomóvil, que son los creadores de este cuentito abecedario boliviano, abecedario de animales bolivianos, perdón, el cual la verdad que tiene un contenido muy hermoso, muy educativo para nuestros niños. Damos las gracias también a la profesora Villu por habernos acompañado y a todos ustedes por ser parte de la Hora del Cuento. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Invitamos a las familias bolivianas a disfrutar todos los miércoles a las 15 y 30 de la Hora del Cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!